Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Mario, el misterio de Mario Recordemos que estamos en el mundo 3, un mundo que por lo que estamos viendo tiene mucha salida secreta Nos habíamos quedado en esta para hacer el Switch Así que vamos a intentar a ver si encontramos la salida normal o la salida secreta Vamos a ver que encontramos, uy esto que es guay Vale, más fuego, perfecto, a ver, este tío se ha dejado caer por ahí A ver y... vale, uff, 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 quito, 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 dispara, vale A ver, tiene que haber ahí algo, una salida secreta o algo, vale, fuera, bien Vale, yo quiero encontrar salida secreta, que alquilinada, cañón Vale, ¿este dispara o no? Sí, sí dispara Y aquí, a ver Vale, esto me da miedo, ah no, aquí hay algo, cuidado, 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 vale Aquí hay algo, ah, ahí hay como otro swing para hacer algo más, no sé el qué Vale, bien, ¿esto qué es? A ver, ¿qué hay aquí? Quieto ¿Esto qué es? ¿Disparo o es la hoja? Ah, creí que iba a ser la hoja pero no, es disparo Vale, debajo ¿Esto dispara o qué? Sí, ahí Vale Va a disparar, va a disparar A ver, vale, se ve por aquí Vale, ahí hay algo, espérate Esperaros, porque ahí hay algo, quiero ver que hay ahí en ese lado Vale, dispara, bien Uff, que hay aquí, espérate Vale, baja A ver, uff Vale, tiene que ser por arriba, eh Por abajo no voy a poder ir Así que vamos por aquí Por aquí Por aquí Vale, hay un tubo ahí Y un tío ahí arriba, eh Cuidado, a ver Vale, podemos entrar por aquí, genial Eh, ¿esto dónde va? A ver, dispara Dispara ¿Se puede bajar por el agua? Vale, hay que subir por arriba Bien, 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 bien Sube, ahí está Bien Recordemos que hay que encontrar salida secreta aquí, eh ¡Oh, la llave! Vale, a ver La llave está ahí ¡Ah! No puedo subir a por la llave Maldita sea Necesito una tortuga Tenía que haber cogido la tortuga A ver, espérate Ah, es que Digo, si se me hubiera quedado el caparazón Pero no se ha quedado el caparazón A ver, vamos, 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 vamos Vale, uff Vale, sé ya dónde está La llave O sea que la salida secreta Tiene que andar por aquí De seguro De seguro A ver Mírala, está aquí Por aquí abajo A ver, con calma Ah, es que no puedo subir por ahí Es imposible No Vale, por ahí no puedo subir, eh Necesito la tortuga que me he cargado antes Tenía que haberla llevado ahí Y hacer el salto A ver, vale Tiene que ser por aquí abajo A ver Voy 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 Dime que por aquí está la otra salida Por lo menos A ver, dispar A ver, entramos Se entrará por este tubo No se puede entrar por el tubo Ah, vale Digo, no se puede entrar por este tubo Porque tiene pinta de tubo ¡Eh! Guay Quieto Vale Vale Cuidado Vale Va, cuidado Vuelta a salir Que maldito Ha vuelto a salir Este tío no puedo matarlo Uff ¿Qué pasa? Si me dejo caer por ahí ¿Me matará? Creo que sí A ver Pues no Llegaba a otro sitio, eh Vale Bien Vale Voy por aquí arriba A ver Si vas por aquí Si vas por aquí A ver Cuidado Con calma Guay Se dispara Cuidado Voy por arriba Voy por arriba A ver ¡Eh! Está aquí la mitad A ver Bien A ver Entro por aquí Y a ver ¿Dónde nos lleva esto? Ah, está ahí la llave Maldita sea Este es otro lado Vale No tenía que haber disparado Porque al poco me hace falta Las tortugas A ver Voy por aquí Cuidado Vale Por ahí no puedo ir A ningún lado Ah, vale Está aquí Digo Necesito algo Ah, estoy pensando Si podía haberlo hecho Si la tortuga Me dieron un trampolín Ahora que lo estoy pensando ¿Por qué no cogí el maldito trampolín? Ah, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ahora He caído ahora, eh Cuando he visto el trampolín aquí Para poder subir A ver Tengo aquí Vale, bien Bien Vamos Vale Es que lo he visto ahora mismo, eh Digo, el maldito trampolín A ver Vale Vale Vamos por aquí ¡Uah! Vale Me acabo sin tiempo Vamos Que me quedo sin tiempo A ver Voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale A ver Entramos Me tenía que haber llevado el otro trampolín ¿Esto qué es? Vale A ver Baja Baja Me quedo sin tiempo Vamos Maldita sea Te vas a hacer Ahí está Fuera Vale Ya está Ya está Ya está Vale Esta tiene que ser la salida normal Pero ahora voy a ir a por la otra salida Que ya sé cómo hacerla Ya sé cómo hacerla Solo hay que llevarse el trampolín Si es que tampoco es tan difícil Te llevas el trampolín y fuera Vale A ver Vale Esa es una salida normal Que va Pues va hacia arriba Va hacia el castillo de arriba Yo creía que iba a dar otro castillo ya Pero no Vale Hay que hacer la salida Para coger este suite normal A ver Vamos a ver Dónde nos lleva este suite Vale Bien Dispara 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 Vale Y salto Vale Era por aquí Quieto A ver si no me pierdo Vale Era por aquí Bien Ahora era por aquí Este Bajando Cuidado Cuidado Madre mía A ver si me doy Vale Hay que ir al tubo ese A ver Quieto aquí Vale Iba a salir Iba a dispararme Lo sé que iba a dispararme Vale Vale por aquí Por aquí Por aquí Y entramos aquí Perfecto Voy a por ella Voy a por la salida Vamos dispara Vale no disparen más Vale Vale Esta si hay que matarla Ahí está Y esta es la que no mates Si no mato esta al principio del todo Me viene genial Porque ya está Hago el salto Y si no voy con el trampolín No pasa nada A ver Bien por aquí Date la vuelta Vamos 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 Y aquí A ver Salto Y ahí está Ya está Cogemos directamente La llave No hay que traerse con el trampolín Pero si no podía haber traído el trampolín Perfectamente Me traigo el trampolín hasta aquí Que es por aquí abajo Y ya está Y no hubiera visto más salida A ver Vale Bien A ver por aquí Y ya está Salida secreta Creo que sí Que se podía llevar con el trampolín Y ahora no estoy seguro Vale Vale Vamos al suite Vamos al suite Perfecto Y vamos a intentar hacerlo A ver Vale No debería ser difícil llegar a hacerlo No fastidies Espérate A ver A ver A ver A ver Que hay un fantasma aquí A ver Fantasmita Quieto Y... Vale Quieto Vale Buah Así no puedo matarlo Buah Eh Maldito Vale Ahí tiene que haber algo A ver Salto Dime que hay algo interesante Vale Después de disparo No pasa nada Salto Vale Estoy viendo que aquí va a pasar algo Estoy viendo que aquí va a pasar algo No sé el qué Pero algo va a pasar A ver Si salto aquí Eh Salto Salto Uf Sabía que iba a pasar algo A ver A ver Vale Creo que para ahí se puede ir a algún lado A ver Vamos a ver A ver Y... Salto 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 Y salto Vale Bien 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 Por abajo se tiene que ir a algún lado Lo que no sé es a dónde se va Uf A ver Salto Y salto Bien Ja ja Esto va a ser complicado Eh Eh Uah Vale Lo he conseguido Lo he conseguido Vale Es por arriba O es por abajo Vale Aquí hay un tubo No sé dónde va esto A ver Entramos ¿Dónde narices me he metido? A ver Con calma Ah Si es que me he dejado caer Vale Uf A ver Esto ¿Qué narices pasa por aquí? Vale Esto no puede ser Vale Esto es para coger esto Pero no puedo pasar por ahí Y por aquí ¡Eh! He podido subir ¿Por qué? Porque he podido subir por ahí A ver Calmado Ahí hay algo No sé en qué Suéltalo Vale Está la P Madre mía A ver Vale Vale Quieta aquí A ver Con calma A ver ¿Por dónde va esto? Vale Voy por aquí Subo 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 Y subo Y Vale Ahora se puede ir por arriba Dios mío Pero esto baja para abajo Ahora otra vez ¿Para qué es esto? Vale Voy un poco perdido No sé bien para qué es Vale Yo voy a entrar por la puerta A ver dónde nos lleva Me he perdido ahora mismo No sé dónde estamos Uy Quieto Vale Y vale Y vale Y vale Que hay aquí La hoja Guay A ver A ver Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí 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 Y aquí Vale La estrella Y una P Vale Vamos Rápido 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 Vamos 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 Vale Y ya está Vale La mitad Bien He llegado a la mitad A ver ¿Qué pasa por aquí? Vale Me dan disparo Vale Ah Puedo matarlos Genial A ver Calmado aquí Bien ¿Por qué narices? No Que me da Es que no sabía Digo Me va a dar Maldita sea A ver Y salto Con calma A ver Salto Bien Uy Bola Vale Uf 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 A ver ¿Cómo lo hago? No Uf He pasado Madre mía Me ha costado una barbaridad Pero he pasado A ver Uf Maldita sea La hoja La hoja Puedes cogerla Puedes cogerla Vale He cogido la hoja He cogido la hoja Vale Y además llevo el disparo Bien Vale Hoja y disparo Llevo todo A ver Pasa por aquí Subo por aquí Subo por aquí Dispara 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 A ver ¿Qué pasaba? Uy Esta lanza esto Uy Quieto Vale Una P Madre mía Madre mía Espérate Porque esto va a ser un complicado A ver Le damos No No quiero cogerla Ahí está Vamos Vamos Quieto Medio Vamos Rápido 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 Bien Maldita sea Me ha dado Ahí está Quiero la hoja Quiero la hoja Lánzala Bien A ver No sé cómo vamos No sé cómo vamos Maldita sea A ver No sé qué pasa aquí Fantasma Una llave A ver Quiero que con la llave Puedo darle No La llave ha desaparecido ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hago ahora? Necesito algo más para darle Tiene que haber algo más Por algún lado Ah claro Espérate Ahí está Le doy Y se ha abierto una puerta Ahí Madre mía Me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo A ver Puerta 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 Entramos 57 segundos No sé dónde lleva esto Ah vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Conseguido Madre mía No sé por dónde He dado tantas vueltas Pero al final Hemos llegado Y lo hemos conseguido Madre mía Por favor Qué complicado todo Vale Conseguido Vamos Y Ya está Abierto Y fuera Vale 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 Bien 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 Pues hecho 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 Y nos toca Aquí voy a hacer guardado En manual Y haré que encontrar Dos salidas secretas Otra vez Vamos a ver Cómo es este mundo Vale 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 Genial Vale De primero Hay el disparo A ver Qué por aquí Y salto Genial Porque me lo puedo cargar A todos Eh Fuera A ver Aquí Nada 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 ¿Por qué hay un tío ahí? A ver Calmado Calmado Fuera Bien Bien Ahora aquí un martillo Y... ¡Ah! Se ha subido arriba Baja 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 No bajas Ahora bajas Maldito Ahora bajas Cuando le he dado todo lo de arriba Ahí está Vale Vamos Fuera Vale Ya está Le he dado bien A ver Por aquí va a haber algo de seguro No sé el qué Pero algo tiene que haber Vale Ah vale Es un perrito De las prenderas ¡Wow! Cuidado que me da ¡No! Ahí está Eso es lo que quería hacer A ver Vamos 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 Vale Bien A ver ¿Qué me da por aquí? Nada ¿Otro? ¡No! Y es que hay que ir encima ¡Oh! Esperad Vale Vámonos A ver ¿Se puede entrar por aquí? No Tiene que haber algo para entrar Quieto ¡No! Vale Es que Maldita sea Mi estampa Vale He perdido Hay otro aquí encima A ver Cuidado Lo lanzo A ver ¿Qué por aquí? Me ha dado Me ha dado A ver Quieto 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 ¡Uuuh! Vale Sí Pero ¿Dónde está? Vale He encontrado la salida Pero necesito la llave Necesito la maldita llave Me da a saber Dónde está la llave ahora No ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! Me dio A ver ¿Por qué? No te mueres Ven para acá Vale Ha desaparecido Bien Pero ¿Dónde está la llave? En algún lado Tiene que haber una llave ¿Dónde narices está la llave? A ver Busco una llave Vale Nada Nada Busco una llave escondida ¿Eh? Vale Quiero subir arriba Intentar entrar por aquí A ver Quieto ¡Eh! Madre Mía A ver Vale Para ahí no puedo subir No sé dónde está la llave A ver Se me acaba el tiempo Vale Vale Pues nada Vamos a seguir Eso Y vale Pero hay que encontrar la llave Tengo que encontrar la llave A ver ¿Dónde narices hay una llave? ¿Dónde hay una llave escondida? O en algún tubo En algún lado Tiene que estar Vale Esta es la normal Que la normal va a dónde A ver ¿Dónde va la normal? La normal va a otro punto Y la otra irá directo al castillo Me imagino Vamos a intentar encontrar la llave A ver Venga Entramos Buscamos la llave Busco una maldita llave Vale Ahí está Bien Y Habrá que darle a tope Vale 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 Aquí no estaba Ahí está Entra Ah Necesito que baje A ver Necesito que baje Baja 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 Venga Baja 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 Ahora Ya está Ya está Ya está Disparo Genial A ver Quieto Aquí 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 Ahí A ver Bajita sea Quiero darle A esta Ahí está Vale No hay nada A ver ¿Dónde está? ¿Y si estaba? Uf Estoy pensando Que ¿Y si estaba ahí abajo? No, no No puede estar ahí abajo No podrían No pueden tener Tan mala leche De haberme puesto La llave ahí abajo Es que sería muy mala leche Haberme puesto La llave Aquí está La llave Hubiera sido De muy mala leche Haber puesto La llave Justamente ahí A ver A ver A ver Quieto ahí Quieto ahí Quieto Que me da Quieto Quieto Vale 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 Ahí Aquí Me dio Me dio Vale Ya sabéis Dónde está la llave Ya sé dónde está la llave Que es algo interesante En serio Estaba pensado Digo A ver Si había que haberla hecho Antes del suite Digo Antes de haber hecho el suite Y Digo Me la han liado Pero no tan mala leche No iban a tener No Espérate Porque ahora voy mal Tengo que ir para atrás Para cogerla Es que ahora encima Tenemos que ir para atrás Para cogerla Cuidado Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Y vale Vale Y vale Y vale Y vale Y vale Y vale Y no puedo cogerla Porque soy pequeñito Ah vale No pasa nada Esperado Quizá Vamos Ahora aquí ¡Ay! Me ha dado Maldita sea No puedo coger la llave Así ¡Ah! Si no puedo coger la llave Vale No pasa nada Hice un guardado manual Hice un guardado manual Vale Vale Esperaros Guardado manual Que tengo una seta arriba Así que no pasa nada Tengo la seta Vale Lo que voy a hacer Es ir corriendo por aquí Luego vuelvo Quieto 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 A ver Por aquí Por aquí Y desaparece Vale Y ahora ya puedo ir yo por aquí Porque no me van a aparecer A ver Aquí hay algo Necesito otra seta Vale Bien Cojo otra seta Tenía que haberla hecho antes Y así me hubieran dado el disparo Vale Voy a poner la llave A ver Quito aquí Quito aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¡Ah! Ha salido Maldita sea ¿No estaba aquí la llave? ¿La llave no estaba aquí? ¿Dónde estaba la llave entonces? ¡Ah! Queda en esta otra Maldita sea Vale, vale, vale Estaba contando que era en el otro lado Con calma aquí ¡Ah! Espérate Es que me ha matado No lo había visto y me ha matado Maldita sea Vale, a ver Con calma Con calma Podemos hacerlo Podemos hacerlo A ver Vamos a ir atrás de todo A coger el disparo Vale Vale Vamos Bien, bien, bien Ahí está Ahí está Este abajo Este aquí Este aquí Este aquí Y desaparece Vale Quieto Ahora aquí Cojo esta Vamos, 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 vamos Vamos, bien A ver, ¿dónde estabas? Ahí está Perfecto Este para mí A ver, con calma Aquí Aquí Y aquí Y va a aparecer ahora A ver, aquí Y ahora aquí No tenía que haber aparecido ahora No era aquí Era en esta otra Vale Bien, 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 bien Vale Esta tampoco era Aquí tampoco Aquí tampoco Cuidado que te da Vale Llave para mí Ah La vida se vuelve No pasa nada A esto, a esto Lo que quería Cuidado que te da Me la quería cargar Ahí está Perfecto No, no me da nada Cuidado Nada, nada, nada Nada Vamos Cuidado Cuidado que ha vuelto a salir Que ha vuelto a salir Que te da Que te da Que te da Que te da Vale Bien, bien, bien En serio He tirado la llave He tirado la maldita llave No me fastidies He tirado la maldita llave Vale Venga Vamos a salir Salimos y ya está Es que he tirado la llave Ojo Que he tirado la llave A ver Venga Vamos Tengo que volver a hacerlo Tengo que volver a hacerlo He tirado la llave Cuando he hecho uno de los saltos He mandado la llave Voy a abrir espárragos Para ahí Vale, venga Entramos desde el principio Si llegamos antes Por lo menos Porque Ahora me daré el disparo Ahí está Bien Bien Vamos Perfecto Ese ahí Perfecto Vamos Vamos A ver A ver Maldita sea Vamos Fuera Bien, bien, bien Bien Esto por aquí Vamos Y salto Y salto Y ahí viene A ver No Vale, bien Salto Por aquí Salto 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 Ahí tenía que salir otra Cuidado No la tires Por lo que más quieras No la tires No la tires Quieto No la tires No la tires Vale, venga No pasa nada Se larga Y Tengo que hacerlo bien A ver Y Ahí está Bien Y Vale Conseguido Uy Este me ha costado Vale Es que en serio Ya estaba ahí con la llave Antes y la tiré A ver ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Vale Va Directo al castillo Directo al castillo Y el otro Uff Vale, vale, vale Venga No pasa nada No pasa nada Dejamos el episodio Para aquí Muy, muy interesante Me ha encantado el episodio Lo hemos hecho Creo que bastante bien Hemos encontrado Las salidas secretas El suic y demás Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejame like Comentarios Lo que queráis Suscribidos Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros ahí El siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!